Música Esa muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo Que el día que quiera casarse, que se case con un viejo Esa muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo Que el día que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo se va a la calle, me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa viene estropeado, viene cansado, me hace dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no me trae nada A medianoche viene borracho como ese chacho apenas llega Es levantando la cortina, es levantando la cortina Es levantando la cortina, es levantando la cortina Es levantando la cortina Aunque la gente comente, me dijo la señorita Si me casó con un viejo, sarna con gusto no pica Sarna con gusto no pica, si pica no mortifica Fue la frase que me dijo, lástima la señorita Porque el viejo me lleva al cine, si va a la fiesta también me lleva Si toma trago, viene mareado y cuando regresa Me hace dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario Si va a la fiesta nunca me lleva Es la luz de miel que estamos pasando Como ese chacho apenas llega Es levantando la cortina 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 Ramón Peña y su magnífico Seguimos levantando la cortina La cortina Es levantando 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 la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Gracias.